Vamos a hacer la tarea bien fácil a Santa Claus, porque tenemos una lista para que los niños sepan exactamente qué pedirle a Santa. Hay tantas opciones que a veces es confuso, pero por eso hicimos la tarea. Y aquí está Jessica Carrillo con la lista de las recomendaciones. Para los más pequeñitos y consentidos de la casa, Mari, la mayoría de los productos que les vamos a mostrar obviamente son tecnológicos, pero son lo más novedoso del mercado, así que van a dejarlos felices. Así que aquí les presentamos algunas de esas opciones y dónde Santa Claus puede conseguirlos. La creatividad de los pequeños cobra vida gracias a los tradicionales bloques Lego, pero ahora en una versión más sofisticada. El Lego Boost trae sensores, motores y una aplicación para crear y programar a sus nuevos amigos robots. Y si hablamos de creatividad, no se puede descartar a Elcano, un kit completo para construir su propia computadora y hasta para codificar. Mientras los pequeños se divierten, van practicando para las carreras del futuro en ingeniería y computación. Con el Parker the Bear, los niños aprenderán a tener empatía y preocuparse por los demás. Este juego interactivo cuenta con efectos de realidad aumentada gracias a una aplicación móvil. Los pequeños quedarán fascinados con el Nintendo Switch, que en su versión renovada se puede llevar a cualquier lugar. Lo puedes jugar en la casa sobre el televisor y también cuando te vayas te puedes llevar contigo. Otro juguete súper novedoso que no es precisamente para niños, sino para los niños más grandes. Es un remote control car, pero un poquitico más rápido. Mueve los ojos, mueve la boca y hasta puede hablar. El rayo McQueen alcanza una alta velocidad y se controla por medio de una tableta o cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. Para los fans de hueso colorado de Star Wars, la tecnología de la realidad virtual los lleva a una realidad aumentada con el Lenovo Star Wars, que incluye un control de sable de luz y un faro de seguimiento armándote para la batalla. Es compatible para Apple y Android. Pero por favor no jueguen ese juego cerca de los jarrones de su mamá. Ay no, por favor. Porque le puede dar un patazo y romperlo. Si no van a necesitar doble regalo para Navidad. Lo mejor de todo, Mari, es que hay diferentes opciones y dependiendo de los que quiera comprar Santa Claus, pues nosotros vamos a poner en nuestra página web también de Al Rojo Vivo, telemundo.com diagonal Al Rojo Vivo, los websites de donde pueden conseguirlo y mucho ojo, hay que hacer un poquito la tarea porque en diferentes sitios los precios varían de 10 a 30 dólares. Así que Santa, que se ponga las pilas. Sí, porque Santa tiene que ahorrar para darle comida a los venados, porque tienen que viajar demasiado. Gracias, Jessy. Claro que sí. La conductora de Un Nuevo Día fue duramente atacada por su sobrepeso tras publicar esta foto en traje de baño. ¿Cómo la ven? Antes de que yo creo que hubiese todo ese revuelo.